Quiero dejar en claro que yo siempre estoy a favor de comprar un auto usado Generalmente y en vez de comprarte un auto barato, nuevo o malo Siempre te recomiendo comprarte un auto usado Suelen haber muy buenas opciones allá afuera Autos grandes, autos mucho mejores de lo que alguna vez pensaste Por el precio que tenías pensado gastar en un auto nuevo Dejando esto en claro, también existen algunas razones por las cuales No deberías comprarte tal o cual auto usado Tal o cual auto que no te da tanta confianza Que no te da una buena espina al final Y que no deberías comprártelo al final de cuentas Comprar un auto usado como cualquier objeto usado Es literalmente lanzar una moneda y a ver si tienes suerte de si te sale bueno o malo Pero tal vez a continuación puedas encontrar algunas pautas Que yo te puedo ofrecer para ver de no comprarte un auto usado Veamos a continuación 6 razones para no comprarte un auto de segunda mano Número 6 No sabías realmente y con precisión si le hacían sus servicios a tiempo Si bien pueden tener por ahí la cartilla de mantenimientos Que le hacen a los autos sus dueños anteriores En muchos otros casos no existe tal cartilla Y no existe tampoco una forma de evidenciar cuántas veces le hicieron el mantenimiento Más que la palabra del dueño anterior Un auto puede presentar también ninguna falla O puede estar maquillado con la computadora Para que no lance ningún tipo de error al momento de ser escaneado Pero a la larga te puede dar algunos problemas Por falta de mantenimiento en sus años anteriores O inclusive imagínate Personas que no usaban el aire acondicionado para nada Parece que está funcionando bien pero te comienza a dar problemas a ti Cuando lo comienzas a usar mucho por falta de uso y de mantenimiento Y es por esto que para mí la sexta razón Por la cual no comprar un auto usado es que no sabes a ciencia cierta Cuándo y dónde les hicieron sus servicios periódicos Número 5 No sabes los malos o buenos hábitos que el conductor anterior haya tenido con el auto Tal vez pasaba los baches Los rompemuelos de una manera muy brusca, muy abrupta El auto tal vez haya podido resistir muy bien Pero a la larga siempre termina fallando ciertas cosas Por el hecho de haber sido maltratado con la mala conducción Acelerar mucho en los semáforos para salir No calentar el auto de una manera apropiada O simplemente conducir de una manera muy agresiva hace que el auto se dañe de ciertas maneras Aunque no a simple vista a la larga Y a ti te puedan tocar hacer ciertas cosas que el dueño anterior provocó por el hecho de conducir tan mal Ese es uno de los puntos negativos Que no conoces al 100% al dueño del auto Por lo general que estás comprando Si bien a muchas personas también compran los autos a familiares o amigos cercanos Que sí saben más o menos cómo conducen La gran mayoría de casos es que le compremos el auto a un perfecto extraño Esto no es normal, esto está bien Pero al final de cuentas uno siempre piensa y nunca sabe a ciencia cierta Qué tan buen o mal conductor de un auto sea el propietario anterior del modelo que nos queremos comprar Eso siempre hace una incógnita y siempre hay que tener muchísimo cuidado Y ver con detalle algunas imperfecciones que pueda tener el auto debido a la mala conducción Número 4 Lamentablemente si no buscas a profundidad No sabes exactamente cuántos dueños tuvo el auto que tú estás a punto de comprar Si bien en ciertos países hay un registro detallado de la cantidad de personas que han sido propietarias del auto que te vas a comprar En muchos países solamente puedes ver el último propietario y es generalmente la persona que te lo va a vender Luego de ello no sabemos cuántas personas han conducido este auto Cuántas personas lo han utilizado y de qué manera Es por eso que hay que tener cierto cuidado Aunque tal vez te mientan Siempre pregunta cuántos dueños ha tenido este auto Cuántas personas lo han tenido antes que tú O si lo compraste tú O si lo compró el dueño anterior de segunda mano Tal vez te mientan, tal vez te diga la verdad Pero siempre es bueno saberlo Siempre es bueno indagarlo, investigarlo Para sacar una futura conclusión de tal vez por qué el auto está en buen o mal estado Número 3, no sabes si el auto realmente tiene un problema interno importante Muchos de los problemas internos importantes están a punto de salir en un auto Siempre están un poco escondidos Y cuando tú los compras, boom, estalla Problemas de diversos tipos Pero especialmente en la parte del motor Es lo que los sensores no detectan hasta el momento que ya comienzan a fallar Anillos un poco ya más gastados Hay algún tipo de función en el sistema eléctrico O en el sistema del motor que se pueden esconder de cierta manera Para que tú compres el auto pensando que está perfecto Y a las pocas semanas comienza a fallar Y es que es cierto que tal vez en muchos países del mundo Sí se puede saber a ciencia cierta que hay problemas en un auto Porque las personas son sinceras y cuidan sus autos para venderlos Pero en muchísimos otros casos simplemente la gente los maquilla Los repara por el momento para poder venderlo Y deshacerse del problema Y cuando tú lo compras, todo un gran problema Es por esto que hay que tener mucho cuidado Escuchar con atención al motor Mirar el tubo de escape si es que sale algún tipo de humo extraño Que a tu mecánico y a ti no les cuadre Y tal vez en este momento dejar de comprar ese auto Y buscar uno que no tenga aquellos problemas internos escondidos tan importantes Es mi opinión Número 2 No sabes realmente lo que ha pasado dentro de este auto Y si bien esto simplemente es una superstición Es algo que muchas personas pueden dejar pasar Muchas personas hacen cosas muy extrañas en su auto Cosas que tal vez no puede decir en este momento Tal vez cosas con la pareja, con los amigos Allá dentro del auto Lugares que tal vez no deberían haber hecho Multas que tal vez ya pagaron por haber hecho cosas que no debían dentro del auto Y al final el dueño al tener no lo sabe Si bien estos no son problemas reales Del auto, a la mecánica o de sus sistemas en general Siempre es bueno ver, analizar que tipo de personalidad tiene el propietario del auto Si es una persona muy divertida, si es una persona muy jovial Con muchísimos amigos Hay que tener un poco más de cuidado Siempre hay que cuidar nuestra reputación Y que no nos vean por la calle diciendo Hey yo vi este auto haciendo estas cosas Allí en la playa o en el campo Estaban escondidos en un lugar medio oscuro Revisa más o menos la personalidad de la persona que te va a vender a ti el auto Y tal vez te salves de algún incómodo escenario A lo largo de tus días Por culpa no de ti Sino del dueño anterior Número 1 y lo más importante No sabes cómo han tratado este auto Tal vez nunca lo lavaban Y lo lavaron solamente para que tú lo veas Y te lo vendan Y tenga mucha mugre Mucha suciedad en la parte del motor En la parte baja del auto Tal vez no tuvo el mínimo cuidado Tal vez nunca le hicieron sus mantenimientos cuando correspondían Tal vez el auto siempre estuvo sucio por dentro Sientes que tiene un olor un poco extraño Un poco aguardado Un poco descuidado A pesar de que se ve limpio Porque repito Muchas personas limpian el auto un día antes de mostrarlo Y tú mismo te vas a dar cuenta de un auto descuidado A pesar de que pueda estar un poco más limpio Un poco más presentable Ten mucha atención en cuanto al volante En cuanto a los asientos A la calidad de la pintura Como se encuentra Si es que estuvo muy expuesto al sol Sin ningún tipo de protección Si es que fue utilizado para el uso diario Y nada más No le prestaba ningún tipo de cariño Una persona que si quiere comprar un auto de segunda mano Trata de buscar lo mejor que pueda Lo que más le dure Lo que mejor se vea Por el mejor precio Entonces aquí llega tu habilidad Para ver si es que la persona realmente cuidaba su auto O era muy despreocupado con respecto a él Todos nosotros queremos un auto bonito Un auto bien cuidado Cuando nos llega a las manos Y lamentablemente No a todo el mundo le importa esto No a todo el mundo Cuida sus autos como debería Y al final terminamos comprando un auto muy descuidado Que a la larga comienza a darnos otra vez problemas escondidos Problemas tal vez también estéticos Que sean muy costosos de reparar Mejor averigua bien Piensa bien Analiza bien al comprador Analiza bien el auto Revisa todas las partes del auto Si es que están bien cuidadas Si es que están simplemente abandonadas Revisa los pequeños compartimentos A ver si encuentras una gran cantidad de polvo Mucho abandono La guantera es muy importante Todos los espacios escondidos Los recovecos que encuentres por ahí Revísalos muy bien Para ver alguna señal de abandono real Porque por supuesto Maquillar un auto Limpiarlo Al momento de abandonarlo Es muy fácil Pero también es muy fácil Encontrar algún signo de abandono En verdad Revisa las llantas Revisa los frenos Si es que tienen óxido Ya que el auto no se ha usado muchas veces Revisa si la pintura está quemada por el sol Si está comenzando a romper un poco por algún lugar Los faros amarillentos También son otra señal de abandono Y mi opinión Si te quieres comprar un auto bueno Usado Ten muchísimo análisis Nuevamente Piensa muy bien Que te vas a comprar A quien le estás comprando Porque no es poco el dinero Que vas a pagar por un auto usado Sea lo que sea Y nuevamente repito Yo siempre estoy a favor de comprar un auto usado Bueno que un auto nuevo Tal vez un poco peor Un poco más inseguro Existe una gran cantidad de autos de segunda mano Allá afuera No te desesperes Piensa muy bien Analiza todo tu entorno El auto y el vendedor Y estoy seguro que te puedes encontrar Un muy buen auto Si sigues estas pautas O sigues estas advertencias Que te he dado hace un momento Si consideras que existe otra forma Otra advertencia De comprarte un auto de segunda mano O alguna razón para no comprarlo Por favor déjamelo aquí abajo En la caja de comentarios Que los leo a todos Si este video te gustó Por favor regálame un me gusta También suscríbete a mi canal Que me ayudaría muchísimo He abierto un blog en otro canal Donde subo todos los días Acerca de juegos, tecnología Y el día a día Aquí abajo también encontrarás Un link directo Para que puedas suscribirte A aquel nuevo canal Hazlo Y compartiremos muchísimo En los próximos días También sígueme en Instagram Aquí abajo te voy a dejar Un link directo Para que me puedas seguir Por favor hazlo Que nos podemos comunicar Por ahí muy rápidamente Para que me des nuevas ideas Y yo pueda responder Todas tus incógnitas Espero que tengas una muy buena semana Muchísima salud Por favor cuídate mucho Y nos vemos mañana Chao Chao Gracias por ver el video.